Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hartley. Hay una riqueza extraordinaria en el encuentro que se da entre Jesús y el centurión, que ni siquiera se atreve a acercarse a Jesús, a hacerle una petición. Recordad cómo este centurión que vivía en Cafarnaún tenía un criado enfermo que iba a morir, un criado al que le tenía muchísimo aprecio, y no es él, el centurión, el que va a hacer la petición a Jesús, sino que envía a unos ancianos de los judíos para que le rogaban para que fuera a curarlo. Y los que le hacen la petición insisten en los méritos que tiene este hombre, que ni siquiera era judío, pero que había sido bueno con ellos. Les había, de hecho, construido la sinagoga. Cuando Jesús se decide a seguir la petición de los que intercedían por él, cuando todavía estaba lejos de casa, el centurión le envió unos amigos para decirle, no te molestes, o sea, no sabemos ni siquiera si Jesús se ha llegado a encontrar con el centurión. Y esto tiene para nosotros una enseñanza preciosa. Primero, esta conciencia de indignidad cuando pedimos ¿Quién soy yo para que entres bajo mi techo? Yo no merezco estar cerca de ti. ¿Quién soy yo, hombre impuro, de labios impuros, de corazón impuro? Pero, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Pensámoslo cuando entramos en una iglesia, cuando vamos a comulgar, cuando celebramos o recibimos los sacramentos. No vamos muchas veces a las cosas de Dios, o no nos acercamos a Dios mismo, con mucha autoridad, con mucho desparpajo, como si le hemos perdido un poquito el respeto a Dios, que Dios es Dios, y que ¿quién soy yo? Si yo no soy nada más que un puñado del polvo del camino, si no soy más que un miserable pecador, claro que soy su hijo, claro que él me mueve a confianza, pero que no perdamos de vista esta conciencia de indignidad. ¿Quién soy yo si yo no merezco nada? No merezco la grandeza de tu amor y todas las maravillas. Y por esto, este centurión envía primero a unos ancianos de los judíos, y cuando todavía, y ya está en camino, pero se está acercando, le envía a unos amigos a decirle, yo no merezco que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me creí digno de venir personalmente, pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Fijaros qué bonito es el equilibrio entre la conciencia de indignidad y al mismo tiempo la confianza. La confianza en la autoridad de la palabra. Yo soy soldado, tengo soldados a mis órdenes, y cuando doy una orden, en la fuerza de mi palabra, mis soldados la cumplen. Yo estoy seguro que tú, siendo el Hijo de Dios, diciendo una sola palabra, mi siervo quedará sano. Y esto, que es conciencia de indignidad y confianza en el poder de la palabra de Jesús, Jesús lo resume en un solo concepto. Dice, al oír esto, Jesús se admiró de él, volviéndose a la gente que lo seguía y dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Ni siquiera el centurión se ha encontrado con Cristo. No sabemos si ni siquiera se llegaron a conocer personalmente. Obviamente Jesús conoce a todo el mundo. Pero que hubiera, digamos, un encuentro personal entre ambos. Todo se hace a través de las mediaciones humanas. Lo cual nos mueve a descubrir el valor de esta otra realidad. ¿Qué importantes han sido en nuestra vida cristiana, en nuestra amistad con Dios? ¿Qué importantes han sido los amigos, los colaboradores? Aquellos que nos han acercado a Dios. Aquellos que han dicho nuestro nombre. Fijaros que cuando nosotros rezamos por alguien, no estamos haciendo otra cosa que lo que hicieron estos ancianos de los judíos o después estos amigos. Estamos haciendo exactamente el mismo papel. Nos estamos acercando en nombre de alguien que sufre a Jesús y decimos su nombre. Ellos dicen, Señor, hazle este milagro porque se lo merece. Ha sido bueno con nosotros. Es decir, nosotros también hemos intercedido tantas veces por tantas personas. No es esto lo que nos dicen tantas veces a los sacerdotes, a las religiosas. La gente que tiene una fe sencilla y una fe tan bonita, tantas veces nos dicen a nosotros, a los sacerdotes, tú que estás más cerca de Dios, padre, usted que está más cerca de Dios, usted que tiene mano en las cosas de Dios, así es como es la fe sencilla de la gente, usted que está más cerca de Dios. Ojalá fuera verdad. Siempre me quedo pensando cuando me dicen expresiones de este tipo. Siempre pienso, ojalá fuera verdad. ¿Quién sabe si tú no serías el que debías de estar intercediendo por mí y no al revés? Ojalá fuera verdad. Pues fijaros qué bonito cuando nosotros experimentamos esto. O al revés. No hemos sido nosotros los que hemos pedido a otros que intercedan por nosotros. Yo, misionero, soy mendigo de mucho dinero, porque siempre estoy pidiendo dinero para multitudes de proyectos, para multitudes necesidades. Pero creo que nunca he mendigado tanto como cuando he mendigado gracia de Dios. Cuando he pedido oraciones a monjas de clausura, cuando he pedido oraciones a mis padres, cuando he pedido oraciones a un hermano sacerdote, cuando le he pedido oraciones a mi obispo. Yo a mi obispo le he pedido siempre con muchísima confianza, rece por mí, recuérdeme en su oración, diga mi nombre cuando vaya a la capilla, diga mi nombre cuando celebre misa. Yo tengo muchísima conciencia, seguro que vosotros también. Y cuántas veces en momentos de angustia, como en la enfermedad de un criado, o nuestra propia enfermedad, o las mil y una preocupaciones que agobian nuestro corazón de casados, de padres de familia, como obispos, como sacerdotes, como religiosas, como jóvenes, a todos en el drama de nuestra vida, muchas veces nos hemos visto en la necesidad de pedir oración. Ayúdame, Señor. Ayuda a esta persona. ¿Cuántas veces no hemos dicho en la oración sencillamente? Y yo muchas veces, y vosotros también, hemos pedido por todas aquellas personas que nos han pedido oración. A veces se nos olvidan dar las gracias. A veces no vemos la conexión entre lo que pedimos y lo que Dios hace en la vida de los hombres, nuestros hermanos, o en nuestra propia vida. Pero hoy, la fuerza de la oración de intercesión. Yo os animo, por ejemplo, a pedir misas, a ir a sacerdotes y encargar misas por los vivos y por los difuntos, por tantas necesidades como tiene la Iglesia. Yo diría menos criticar y más intercesión. Menos criticar y más confianza en Dios. Más confianza en la Iglesia. En la capacidad que tiene la Iglesia, como esposa de Cristo, como cuerpo de Cristo, de interceder por los hombres, nuestros hermanos. Por eso, quizá, deberíamos de preguntarnos todos. ¿Quién me ha pedido que interceda? ¿Quiénes hay que no tienen quien interceda por ellos? El Papa Pablo VI decía que la oración más importante, la obra de misericordia más importante, la obra misionera más importante es rezar por las almas del purgatorio. Nuestros difuntos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros feligreses. En todas las misas del mundo se reza por todos los vivos y por todos los difuntos. Interceder, interceder con confianza, interceder sin exigir, interceder conscientes de que no merecemos nada, de que no merecemos el amor tan grande que Dios nos tiene. Por eso, pensad en los nombres de las personas, de quienes tenéis una responsabilidad especial por rezar, por interceder, porque a lo mejor ni siquiera se atreven a pedir por sí mismos, o no saben rezar, o no se acuerdan de rezar. Podemos interceder por muchas personas que ni siquiera nos han pedido oraciones, pero a quienes podemos hacer un bien de eternidad diciendo sus nombres y sus necesidades a Dios. Por los enfermos, por la conversión de los pecadores, por los que hace mucho que no se confiesan, por los que viven en la tibieza, por los presos, por los que van a morir hoy, por tantas necesidades, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, contemplativas, misioneras. Pedid por las parejas de novios, pedid por los matrimonios destruidos, por las familias que sufren, por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen educación, por los países en guerra. Dios mío, la lista es interminable, pero Dios escucha la oración, Dios se inclina con divina humildad sobre nuestro ruego y nuestra petición, porque si bien decía Santa Teresita del niño Jesús que la Virgen es reina y madre, pero mucho más madre que reina, Dios es Dios, pero Dios es Padre, y Dios siempre tiene el oído inclinado hacia nosotros. Por eso, igual que nosotros, hoy a nosotros que nos invita a pedir con confianza a otros que intercedan por mí, ruega por mí, pide por esto, te encomiendo esta petición, de la misma manera, nosotros también nos acordemos de interceder por otros, pero que también seamos agradecidos, cuántas veces lo he escuchado en los locutorios de las monjas de clausura, cuánta gente viene aquí a pedirnos oraciones, y qué pocas personas se acuerdan de dar las gracias cuando han recibido por intercesión con la petición que habían solicitado. Os animo a ser agradecidos, a no pecar de esparpajo, a recordar que Dios es Dios, a recordar que no merecemos nada, pero sobre todo, a rezar llenos de confianza, y a rezar unos por otros, a rezar sabiendo que en la fuerza de la palabra de Dios, el milagro está a la vuelta de la esquina, en los labios de Jesús. El milagro es la combinación entre la fuerza de la palabra de Cristo que nos habla, nos ama infinitamente, y la confianza de un corazón que no mereciendo nada, se abandona como un niño en los brazos de su Padre Dios. ¡Gracias!